Elaborando, produciendo los alumnos de la Escuela de Enseñanza Técnica Número 1 de la Ciudad de Lonchán, partido del Monte Brown En la Feria Expo Técnica 2023 Y le vamos a preguntar a los chicos, ahí están comentando lo que están haciendo en este momento ¡No! Y lo hacen hasta que deje de... ¡Ah! Cada vez más de menos, ya Parece ese truco de... ...la... ...la hace más, pero... ¡No! Está muy caliente, ¿viste? Todavía no se pasa si se... ¡No había dos, no había dos... Desde la Escuela de Enseñanza Técnica Número 1 de Lonchán, partido del Mirante Brown Provincia de Buenos Aires Estamos mostrando lo que produce, lo que elaboran los alumnos Esta maravillosa institución educativa aquí en la Provincia de Buenos Aires